Bueno, se fue después de haber durante mucho tiempo el gobernador de la provincia de Córdoba dado testimonio de que estaba buscando un acuerdo. Y yo también entiendo, como él lo ha dicho, como el gobernador lo ha expresado, de que es una instancia más de negociación con la nación. Pero debe quedar en clara una cuestión, de que la nación está incumpliendo con Córdoba en un tema central para lo que es el funcionamiento del Estado, desconociendo un crédito absolutamente legítimo que tiene la provincia de Córdoba y que no es producto, digamos, de una cuestión caprichosa, sino de que además de haberse monitoreado perfectamente bien para los acuerdos que hubo durante el año 2010 y 2011 y que se incumplieron durante el 2011, lo que llevó a ese endeudamiento de la nación hacia Córdoba de 1.040 millones de pesos, digo que ese crédito se elaboró minuciosamente. Yo no creo que cuando el ANSES, que en ese momento dependía también del Ministro de Economía, que es quien hoy es el Vicepresidente, digo que Vudú en ese momento cuando monitoreó las cuentas de Córdoba en la caja de jubilaciones, llegó a un acuerdo y estableció precisamente que el porcentaje que en función de los criterios de armonización la nación a través del ANSES le tenía que dar a Córdoba, representaba más del 85% del déficit de la caja de previsión social de la provincia de Córdoba, que después se desconoció. Entonces ahora estamos en un proceso en donde más tarde o más temprano la nación va a tener que reconocer esta deuda que tiene con la provincia de Córdoba. Mientras tanto, el gobernador ha sido absolutamente claro también y ha establecido cuáles van a ser las pautas de la negociación para cubrir este interregno que podemos tener hasta que se decida esta cuestión con la nación. En donde se va a respetar a rajatabla el 82% móvil, en donde no se va a modificar el criterio del primer haber jubilatorio, en donde no se piensa volver a una emergencia previsional ni bajar los haberes que hoy perciben los jubilados. Eso va a ser una decisión del gobernador. Yo sí lo que tengo absolutamente claro que el gobernador sabe y tiene muy bien estudiado este tema, lo tiene estudiado desde mucho antes de asumir el gobierno, porque indudablemente es uno de los temas importantes para que la provincia pueda usar esos recursos para las necesidades que tienen los cordobeses. Estamos hablando precisamente de la competitividad. Imagínese usted lo que sería, lo que significaría disponer de 1.500 millones de pesos, 1.600 millones en este año o quizás 2.000 el año que viene para poderlos disponer para todos los cordobeses, ¿no? Igualmente ayer el gobernador dijo que iba a haber cambios en el sistema previsional. ¿Usted tiene conocimiento de cuáles son los principales cambios que va a anunciar? Bueno, precisamente por eso es una decisión de él y la prioridad es conversar con los gremios, porque en esto los gremios estatales tienen un rol muy importante. Yo he visto con alegría que los gremios hayan acompañado la semana pasada en el debate que se hizo en la legislatura de la provincia de Córdoba y hayan acompañado la decisión política del gobierno de la provincia de llevar el reclamo en la sede judicial, en la Corte Suprema. Ahora es importante también, como ya lo hemos expresado ese día también, de que los gremios pongan lo mejor de sí para conversar con el gobernador, con el gobierno de la provincia de Córdoba y llegar al acuerdo que le dé precisamente sustentabilidad a todo esto y que nos permita además sortear estas dificultades sin olvidarnos nunca de que Córdoba hoy tiene un 100% de un problema que podría ser el 15% de ese problema si la nación cumpliera con lo que tiene que cumplir, cosa que no ha cumplido. Por eso estamos hoy en esta situación. Si bien se piensa en no reducir los haberes de los jubilados, ¿se podría sí desacelerar el nivel de aumentos? Bueno, yo no quisiera anticipar ni opinar en ese sentido porque creo que con toda sinceridad esto tiene que surgir del diálogo que va a tener la cabeza del gobierno, que es el gobernador, con los gremios del Estado y a partir de ahí, conversando con ellos, se va a poder llegar seguramente a una solución que sea beneficiosa para todos. ¿Es una alternativa que se evalúa? Yo no voy a anticipar ni voy a decir nada. En principio creo que lo que sí estoy absolutamente convencido es que el gobierno tiene en claro las distintas alternativas que pueda haber. El gobernador ha estudiado muy bien esta situación, este escenario y bueno, y también ha dicho que la prioridad es conversar con los gremios, con los sindicatos porque ellos son los que hoy tienen que seguir acompañando un proceso que tiene que ser bueno para todos, para los jubilados, para los activos, para los pasivos y para la provincia de Córdoba que tiene casi 4 millones de habitantes y necesita por supuesto de darle estabilidad a las finanzas públicas. A pesar de todo lo que nos ha pasado, el gobierno ha venido cumpliendo cumpliendo con los programas expresados en la campaña electoral, ha venido cumpliendo a rajatabla el pago con los incrementos salariales de activos y pasivos. En este momento nos están debiendo 2.200 millones de pesos. Es prácticamente el 10% del presupuesto que se va a ejecutar este año de la provincia. Por eso es muy significativo y es muy importante. Y siempre recordar que estamos en esta situación porque la nación incumple con el 85% del problema.